A ver, esas palmitas, arriba, 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 arriba. Talía. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción. Creo que creo que puedo caer en una adicción. Contigo. Creo que creo que puedo caer en una adicción. Creo que creo que puedo caer en una adicción. Sí sé que se te cambió la cara, sí, ¿verdad? No, no, es que Cori se levantó, no entendíamos, no entendíamos acá hablando y no entendíamos qué pasó. Contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que es de esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche. Muero por tenerte aquí, ¿qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Muero por tenerte aquí, ¿qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Muero por tenerte aquí, ¿qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Y yo de ti, y yo de ti, y yo de ti. Muero por tenerte aquí, ¿qué es lo que te pasa que no quieres, amor? ¡Una más, Marcelo! ¿Qué tema puede ser? Si lo hacemos bien este tema, va de vuelta, sí. Ah, es un sinfín de este tema. Señores, canta la doctora, mirá, escuchá. ¡Aquí no sigo lo que hicieron! ¡Juro que sepamos todos! Ahora sé. Antes no la escuchaba, boludo. Ahora sí, Marcelo. ¡Tremendo! Ah, bueno, guarda el traste, doctora. ¡Una fiesta! De ti, quiso de ti, quiso de ti, quiso de ti, quiso de ti, pero me da miedo enamorarme de ti. Quiero llenarte de mis cosas y pasas de mis colores. Quiero darte las acciones que solo te abren de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Así ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí. Tu amor lento, aunque no sea lo que siento. ¡Chau! Bueno, va a ser y un poco de mi. Lento de mi. Lento de mi. Gracias.